Dicen que en el amor el hombre y la mujer son uno mismo, pero en la política no, y en San Juan Achutla menos. En esta población ubicada en la región mixteca de Oaxaca impidieron a las mujeres casadas ejercer su derecho a votar. El argumento es que ya habían votado sus esposos con quienes tienen una vinculación administrativa sentimental pero no política. El Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca invalidó el pasado 7 de febrero la elección de la comunidad por considerar que se violaron los derechos de las mujeres casadas y se determinó que son dos y no un voto en el matrimonio. De acuerdo con Leticia Ramírez, una de las afectadas, la impugnación a la elección fue promovida para garantizar el voto igualitario. En Achutla solo votaron los varones mayores de 18 años así como las mujeres solteras y viudas. Otra de las mujeres que no pudieron elegir a su autoridad es la señora Guadalupe Ramírez. Solo nosotros peleamos ahora sí que nos dejen votar. No, nosotros no queremos nada. Yo le decía, mira, si hay otra elección y tú vuelves a quedar, yo me uno a ti para trabajar. Porque al menos yo y no creo que mis compañeras ahora sí quieran un cargo en ese lugar. Solo el voto. Solo nosotros peleamos, no el voto. El Teo decretó la nulidad del acta de asamblea y ordenó revocar el acuerdo impugnado y sin dejar efectos jurídicos la constancia expedida a favor de los concejales electos. Asimismo, resolvió que se convocará de manera inmediata a la elección extraordinaria de concejales al Ayuntamiento de San Juan Achutla para el periodo 2017-2019, donde participen todos los habitantes de la comunidad. Con imágenes de Óscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.